hola cómo están yo soy nancy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo y el tema de hoy es quizás el tema más solicitado de esta serie de vídeos hace unos días les pregunté cómo les estaba pareciendo este proceso que les gustaba que no les gustaba qué tema querían que tratáramos y muchísimas personas me pidieron el tema de procrastinación así que lo mejor de esto es que les habla una persona que ha procrastinado muchísimo en su vida no voy a venir acá con aires de superioridad decir que nunca he procrastinado porque sería una total mentira y aparte no tendría como la experiencia de haber superado esa procrastinación entonces les voy a compartir algunas técnicas que siento que de verdad funcionan que son aplicables en el día a día tampoco me gusta contarles cosas que de pronto funcionan pero que son súper complicadas y que en el día a día no son fáciles de incorporar no acá les traigo técnicas que son súper sencillas súper aplicables así ustedes tengan una rutina muy llena de cosas así tengan una vida muy ocupada seguramente van a encontrar el espacio para aplicar esto antes de empezar con las técnicas como tal en vídeos anteriores yo les he hablado del concepto de un libro que se llama hábitos atómicos donde el autor explica lo poderoso que es asociar un hábito con tu identidad por ejemplo o el ejemplo que yo les daba en ese momento era como no es lo mismo decir voy a hacer ejercicio que decir soy una persona que hace ejercicio tiene un efecto totalmente diferente en la mente y acá lo que quiero que hagan es que no piensen que ustedes son procrastinadores no pienses que eres una persona procrastinadora simplemente piensa que tienes el hábito de procrastinar eso va a ser totalmente la diferencia en tu cabeza y es mucho más fácil cambiar algo que haces que algo que eres entonces tú no eres una persona procrastinadora tú tienes el hábito de procrastinar y eso es lo que vamos a cambiar en este vídeo ahora en ese orden de ideas teniendo en cuenta que has tomado el hábito de procrastinar es decir que estás dejando todo para después eso es una idea falsa de eliminar estrés de tu vida seguramente lo que estás procrastinando es algo que cae en estas tres categorías es algo que no te gusta hacer es algo que te abruma es un proyecto de pronto demasiado grande es un proyecto que te hace sentir como que es muy difícil de acabar o es algo que no sabes hacer y por ende implica un trabajo de aprendizaje un trabajo extra de entrenarte para hacerlo entonces como este proyecto o esta tarea cae en alguna de esas categorías te estresa te estresa y vas a buscar la manera de entre comillas eliminar ese estrés con otras pequeñas tareas que a la larga no tienen mucha importancia entonces ahí es cuando te pones a ver vídeos de gatitos en tiktok o mágicamente te dan ganas de hacer oficio de organizar tu cuarto hay un montón de excusas que vas a crear en tu mente para posponer esa tarea o ese proyecto pero en realidad lo que vas a conseguir con esa procrastinación es decepcionarte de ti mismo es estresarte más porque vas a tener menos tiempo para completar esa tarea es arrepentirte de haber gastado el tiempo en otras cosas y no invertirlo en la ejecución de lo que sea que tienes que hacer y quién quiere vivir con esas sensaciones de estrés arrepentimiento decepción nadie y el punto es que te estás proporcionando las condiciones para sentirte así contigo mismo entonces acabamos con la primera técnica y la primera técnica es dejar de decirte mentiras deja de engañarte y acepta que estás procrastinando y porque digo que deja de engañarte porque en realidad uno crea excusas y no se crea toda una historia en el cerebro como de estoy haciendo algo que también es importante estoy haciendo algo que igual tenía que hacer todavía me queda tiempo entonces el primer paso como en todo en la vida es la aceptación acepta que estás procrastinando reconocelo a este responsable de que estás procrastinando y si es necesario anota todas las excusas que te estás poniendo por ejemplo algo que yo procrastinaba muchísimo era el tema del ejercicio el tema de ir al gimnasio y mis excusas identificadas eran se me va a ensuciar el pelo y tengo que grabar y se me va a ir mediodía arreglándome otra vez el pelo otra excusa que usaba era como no van a quedar muy monótonas las historias de instagram yo sé que suena superficial pero instagram es parte de mi trabajo entonces algo que tengo en cuenta y una excusa era se va a ver muy monótono todo en mis historias otra excusa era podría usar ese tiempo para grabar un vídeo extra y en realidad todo suena como argumentos válidos todo suena como razones pero en el fondo son excusas y solamente hasta que acepte que no eran razones válidas o argumentos si no eran excusas solamente hasta ese momento pude tomar acción de verdad así que la primera técnica es reconocerlo yo sé que suena como si estoy viendo este vídeo es porque sé que estoy procrastinando pero en el momento en que lo estás haciendo te estás poniendo un montón de excusas en la mente y tú crees que no estás procrastinando te das cuenta que procrastinaste después pero en el momento tú crees que estás haciendo algo útil o crees que estás descansando para prepararte para hacer eso te estás mintiendo y quiero que reconozcas esa mentira en ti sea sincero y sincera contigo misma y ahí vamos a pasar a la siguiente técnica lo siguiente que vas a hacer es cambiar tu mindset y tu diálogo interno lo que tú crees de ti lo que tú te dices tiene un efecto en las acciones que tomas día a día entonces deja decir tengo que hacer tengo que ir tengo que llamar deja decir tengo que y di voy a hacer tal cosa ahora lo voy a hacer ahora lo voy a hacer en este momento voy a empezar a hacer la tarea el proyecto es cambiar tu mindset dejar de pensar como una persona que todo el tiempo está apagando incendios y pasar a ser una persona diligente pensar como alguien diligente yo no sé si ustedes hayan visto este señor que se llama brian tracy uno lo ve muchas veces en tiktok o incluso acá en youtube él es un empresario es orador motivacional es escritor pero él tiene unos vídeos que son muy famosos pero un tema del que él habla es de las personas con sentido de urgencia y dice que este sentido de urgencia únicamente lo tiene el 2% de la población y es esta necesidad de completar las tareas de hacer las tareas lo más rápido posible obviamente hechas con excelencia no se trata de que por hacer rápido las cosas las hagas de manera mediocre pero acá la idea es que empieces a pensar en ti como parte de ese 2% de la población como parte de ese tipo de personas que completa las tareas tan pronto como puede y algo que él decía y de pronto no tiene nada que ver acá con la procrastinación pero es un dato extra es que cuando empiezas a actuar de esa manera la gente a tu alrededor lo nota muchísimo porque precisamente no es el común denominador de nuestra sociedad la mayoría de la gente procrastina pospone hace las cosas de manera lenta entonces este sentido de urgencia y de diligencia ser una persona diligente va a marcar la diferencia para ti y seguramente va a tener resultados en lo que sea que te propongas ya sea a nivel laboral o personal lo siguiente es aceptar el camino de la incomodidad seguramente lo más cómodo no es empezar a ejecutar esa tarea que no sabes hacer o esa tarea que te da pereza o esa tarea que es muy grande seguramente no es lo más cómodo pero es lo correcto y acá mi niña interior necesita decir esta frase de pocahontas y es yo no sé si ustedes se dieron pocahontas si no se la han visto buena película pero el árbol la abuela sauce creo que se llamaba el árbol que es como una abuelita muy sabia en un momento de la película le dice a pocahontas la siguiente frase atención el camino correcto no siempre es el más fácil sabiduría pura y quiero que tengan eso en mente cuando estén procrastinando si de pronto lo más fácil ahorita es abrir tiktok de pronto irme a tomar un café arreglar la cocina porque está sucia lo que sea que ustedes hagan cuando procrastinan de pronto es lo más fácil en ese momento pero no es lo correcto lo correcto es aquello que tiene más prioridad en tu vida y ahorita vamos a hablar de eso pero el punto acá es acepta acepta que de pronto no es lo más cómodo pero es lo correcto e inclínate siempre por lo correcto ahora teniendo en cuenta lo que les acabo de decir de aquellas cosas que tienen mayor prioridad en tu vida la forma más fácil de identificar lo que es prioritario de lo que no es tan prioritario es preguntándote cuáles son las consecuencias de hacer o no hacer esa tarea cuando las consecuencias son relevantes eso significa que eso tiene muchísima prioridad pero si las consecuencias son menos relevantes o son totalmente irrelevantes como ver gatitos en tiktok entonces esa actividad tendrá menos o cero prioridad así que seguramente lo que estás procrastinando lo que tiene estresado lo que tiene preocupado es algo que tiene muchísima prioridad porque va a tener una consecuencia fuerte de pronto te va a hacer perder tu trabajo si no lo haces o vas a sacar una mala nota en la universidad si no lo terminas o de pronto es algo más grande y es un proyecto para tu vida es un emprendimiento entonces no vas a ser feliz no vas a lograr tu sueño o en una escala más pequeña como lo que yo les decía de lo que yo procrastino es el gimnasio en mi caso cuáles son las consecuencias negativas no voy a ser saludable no me voy a sentir bien conmigo misma mi autoestima y mi autoconfianza va a bajar porque no estoy cumpliendo lo que me propuse y claramente esas para mí son consecuencias negativas muy relevantes y por ende es algo a lo que le debo dar prioridad entonces una vez hayas establecido esas prioridades vamos a atacar el monstruo más grande primero o sea tú vas a tener toda la lista de tareas que tienes que hacer durante el día durante tu semana durante tu mes y te vas a centrar en terminar primero lo más difícil y luego vas a pasar a las tareas de menos prioridad porque porque tienes al frente un monstruo y tiene mosquitas alrededor quieres matar primero el monstruo y luego te ocupas de las moscas porque según ese ejemplo lo que estamos haciendo es encargándonos de las mosquitas sentimos que estamos haciendo algo importante pero ya viéndolo en dimensión no no estamos haciendo nada realmente importante tenemos que enfocarnos en lo que es más grande lo que tendría consecuencias más importantes en nuestra vida y luego nos ocupamos de esas pequeñas tareas de las pequeñas mosquitas pero eso siempre para el final entonces digamos si es una tarea que tú tienes que completar en un día empieza por la mañana atacando esa tarea atacando ese proyecto y dejas las demás tareas para el resto del día además eso te va a hacer sentir como que el resto de tareas son mucho más fáciles de completar porque ya terminaste la grande la que te ocupaba más energía el resumen de esto es lo que menos quiero hacer es lo primero que tengo que hacer y eso va a marcar la diferencia otra técnica que también es importante tener en cuenta es dividir esa tarea o ese proyecto en pequeñas acciones en pequeñas tareas que puedas ir completando poco a poco para eso acá hay otra técnica que amo amo y me ha funcionado un montón para lo que les digo del gimnasio de hacer ejercicio constantemente en mi vida y es tener algún tipo de cuadro algún tipo de lista algo material y algo que te permita tener una visual de tu progreso y a medida que vayas completando cada tarea cada acción vayas marcándolo para que puedas visualizar tu proceso y eso te va a mantener motivado te va a hacer sentir que estás cumpliendo te va a hacer sentir bien contigo mismo y va a ser algo visual vas a poder ver tu progreso no va a ser solamente en tu mente como si ya termina esta tarea ahora me toca seguir con la otra no ten presente yo por ejemplo lo tengo al frente de mi escritorio en verdad es algo que veo todo el día a toda hora pero es un recordatorio de lo que he logrado hasta el momento la siguiente técnica es visualizar te habiendo terminado esa tarea piensa cómo va a ser tu vida una vez termines eso piensa en el alivio el orgullo la tranquilidad la satisfacción de haber terminado esa tarea porque cuando estamos procrastinando muchas veces nos enfocamos en el sentir y en la incomodidad que tenemos en el momento en el no quiero empezar tengo pereza pero si enfocamos nuestra energía en cómo nos vamos a sentir si nos visualizamos en el momento de haber terminado la tarea eso nos va a dar como un shot de energía eso nos va a ayudar a motivarnos para empezar para iniciar porque vamos a poder imaginarnos a nosotros mismos sin esa carga acá sin ese estrés por ejemplo en estos 30 días de vídeos ustedes no creen que yo he tenido miles de momentos en que quiero procrastinar miles de tentaciones para procrastinar pero he estado súper enfocada visualizando cómo me voy a sentir cuando termine estos 30 días y eso es lo que me ha mantenido súper motivada porque quiero confesarles algo que no me enorgullece para nada pero en toda la historia de mi canal y este canal tiene como ocho años en toda la historia de mi canal todas las veces que he dicho que voy a hacer vídeos diarios por 30 días todas las veces he fallado un minuto de silencio por eso pero como les dije en el primer vídeo esta vez es diferente esta vez me siento diferente esta vez estoy 100% comprometida con mi objetivo y eso es lo que marca la diferencia y lo que he hecho de nuevo es visualizar cómo me voy a sentir visualizar a esa nancy orgullosa visualizar a esa nancy que logró su objetivo que les cumplió a ustedes y eso me mantiene súper motivada en esos momentos en los que digo qué ganas de sentarme a ver un partido de tenis o qué ganas de ir a cine toda la tarde o qué ganas de ir a dar una vuelta a un centro comercial lo que sea si me enfoco en el ahora si me enfoco en lo que podría ser este momento que es más chévere que es más divertido lo que tengo que hacer seguramente me dejaría llevar por el tobogán de la tentación pero uso esa estrategia de visualizarme en junio 30 cuando esté feliz habiendo completado mi tarea y eso me devuelve el sentido de responsabilidad y de nuevo me mantiene motivada lo siguiente suena muy básico pero no podía dejar de mencionarlo y es eliminar las distracciones una vez hayas tomado acción y hayas empezado a ejecutar aquello que tienes que hacer elimina todo aquello que te vaya a distraer con tu celular por ejemplo en modo de no molestar para que no te lleguen notificaciones que te distraigan no abras redes sociales mientras estés trabajando en tu proyecto los snacks los puedes dejar para dentro de una hora trabajarle una hora al proyecto y luego te vas por los snacks porque de nuevo esas son excusas cuando estás trabajando ahí una forma súper fácil de procrastinar es como voy a ir por un cafecito voy a ir por una galletita así que asegúrate de eliminar esas distracciones para poder completar y enfocarte en tu tarea la siguiente técnica es planear un premio para ti una vez hayas completado tu tarea ya sea una comida deliciosa un postre que te encanta un viajecito un road trip puede ser una blusa que quieres puede ser no sé lo que sea planea un premio para ti pero tienes que ser lo suficientemente estricto y estricta para no darte eso si no completas tu tarea y acá de nuevo les voy a hablar de algo que les he hablado en vídeos anteriores que es salirte de ti y tratarte a ti mismo como si fueras una tercera persona y tener la fuerza de voluntad de no darte ese premio si no completas la tarea de verdad o sea si no completas la tarea no tienes tu premio punto y finalmente está la regla de los cinco segundos de mel robbins no sé si conocen esta técnica pero funciona muchísimo yo conocí esta técnica hace como un año año y medio y debo confesar que cuando yo la vi pues sí como que escuché el podcast porque me enteré de eso por un podcast y dije como chévere pero no la puse en práctica y un día dije como porque estoy procrastinando tanto voy a poner en práctica todo lo que sea necesario para dejar de procrastinar y empecé a ponerla en práctica y hace totalmente la diferencia y es la técnica más fácil del mundo consiste en contar hacia atrás cinco segundos cinco cuatro tres dos uno no funciona si cuentas hacia adelante y esta es básicamente una técnica que te ayuda a tomar acción es un trigger para tu cerebro tiene una explicación científica larguísima pero en resumen es que activa la corteza prefrontal de tu cerebro y eso hace que tomes acción entonces te saca de esa rutina de vivir en piloto automático y te convierte en tomador de decisiones te convierte en esa persona que dice vamos a hacer esto de verdad pónganla en práctica cada vez que están procrastinando díganse a sí mismos voy a hacer no sé voy a empezar a escribir el reporte en 5 4 3 2 1 y ni siquiera lo piensen si no vayan y hagan aunque sea cinco minutos de eso que tienen que hacer les digo que cinco minutos porque lo importante es salirte del patrón de lo otro que estás haciendo salirte del patrón de la pereza salirte del patrón de la procrastinación y empezar a ejecutar y acá lo interesante es que mel robbins dice que cuando cuentas esos cinco segundos e inicias tu tarea el 80% de las personas trabajan más de cinco minutos en esa tarea o sea tú te dices cómo voy a hacerlo aunque sea cinco minutos pero una vez te pones en acción te quedas ahí trabajando más de cinco minutos y lograste iniciar tu tarea y trabajar en lo que tenías que hacer algo súper importante también que no quiero dejar de mencionar en este vídeo es que el momento es ahora o sea no pienses que el lunes o el primero del otro mes o el primero del otro año si de pronto es un emprendimiento o un proyecto más grande que tienes no el momento para empezar es ahora deja de procrastinar deja de posponer esa idea de el primero o el lunes eso es solamente una excusa en tu mente porque el lunes simplemente es un día más así que hoy o mañana también es un día más puedes empezar ya no tienes que esperar a esos momentos especiales porque el momento más especial hoy voy a sonar súper cursi pero el momento más especial y el momento más importante es ahora vean acá lo interesante de todo y lo irónico de todo es que uno siempre sabe lo que tiene que hacer uno no está procrastinando porque no tengo muy clara mi tarea no sé por dónde empezar no tú sabes lo que tienes que hacer el punto es que tienes que tomar acción tienes que pasar de la procrastinación a la ejecución y estas técnicas que les acabo de decir funcionan muchísimo para tomar acción pero también para mantenerte motivado en el camino porque es importante mantener la motivación pero también la disciplina yo sé que todos hemos escuchado la frase de no te centres solo en la motivación porque la motivación te falla se entran en la disciplina es cierto la motivación muchas veces falla pero si tienes herramientas para mantenerte motivado vas a funcionar muchísimo mejor porque uno trabaja mejor con motivación y eso es todo para el vídeo de hoy espero que les haya gustado este vídeo espero que les sirva de verdad pongan en práctica estas técnicas son súper súper efectivas y me encantaría que me dejen abajo en los comentarios eso que han estado procrastinando pero quiero que lo redacten de la siguiente manera he estado procrastinando tal cosa pero lo voy a empezar a hacer ahora y de verdad después de este vídeo comprometanse con ustedes mismos a ejecutar aquello que están procrastinando de verdad va a ser la diferencia se van a sentir mucho mejor se van a sentir orgullosos de ustedes mismos se van a quitar un montón de peso de los hombros les mando un beso gigante y nos vemos mañana